Música Buenas tardes amigos televidentes, feliz inicio de semana y bienvenidos a Agenda Universitaria. Esperando que hayan pasado un excelente feriado de Semana Santa y que hayan aprovechado esos días en familia. Empezamos con la mejor información de los eventos que se realizan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros estudiantes que también formaron parte de nuestra institución. Hoy lunes tengo el gusto de estar con la licenciada Arianna Mendoza, ella es graduada de la carrera de Comunicación Social. ¿Qué tal licenciada Arianna? Bienvenida a Agenda Universitaria y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece si este primer bloque empezamos conversando un poquito más de ti, conocer quién es Arianna Mendoza? Cuéntame esos inicios de la carrera, qué tal esa experiencia en tu vida profesional y por qué escogiste esta carrera de Comunicación. Bueno, yo a lo que me gradué de colegio estaba en esa incertidumbre de qué estudiar, pero la verdad, o sea, me vino un clic demasiado rápido justamente en mi último año de colegio. Bueno, yo ahí fue donde decidí estudiar Comunicación Social, ya que decía, bueno, en cuestión a mis habilidades, mis talentos, mis aptitudes, yo entendí y bueno, creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, ya que desde pequeña siempre estuve relacionada y siempre quise estar en todo este mundo, en todo este medio y la verdad fue una experiencia muy buena para mí y la verdad no me arrepiento de nada. ¿Cómo fue ese recibimiento aquí en la universidad? ¿Cómo te sentiste en tus primeros semestres? Bueno, los primeros semestres fueron un poquito desafiantes ya que no conocía a nadie, pero la verdad fui conociendo grandes compañeros en el camino, que me ayudaron muchísimo, nos apoyamos entre todas, todos mis grupitos siempre fueron mujeres y la verdad es que sí, fue una experiencia bastante amena, agradable, estoy muy agradecida, sobre todo también con los profesores, que la verdad tengo unos profesores que les tengo mucho, muchísimo cariño y los voy a recordar a lo largo de mi vida, de verdad, fueron unas personas que me enseñaron muchísimo a confiar en mis habilidades, sobre todo, y explotarlas. Como me acabas de comentar que tienes algún aprecio, apego a algunos profesores que tal vez demostraron y dieron la mejor parte de ellos, cuéntame alguna de esas experiencias de proyectos que tuviste a lo largo de esta carrera. Bueno, ya desde qué semestre empezaste ya a trabajar en estos proyectos de la carrera de comunicación. Bueno, fue a partir del cuarto o quinto semestre, que sobre todo que recuerdo a Elsa y a Andrea Ocaña, Elsa Cortés y Andrea Ocaña, ellas, bueno, tienen una forma muy linda de enseñar su materia, y nos hacían hacer proyectos bastante didácticos de trabajo en equipo, y fue ahí donde yo dije, wow, o sea, sí elegí bien esta carrera, sí va de acuerdo a lo que yo tenía, tenía esas expectativas antes de entrar a la carrera. Y bueno, sí, prácticamente todo, y en cuestión a otros temas que me llaman mucho más la atención, que son temas sociales, Elsa y Andrea fueron las personas ideales para poder explotar esos gustos que yo tenía. Perfecto, Arianna, luego de ya recopilar toda esta información, de coger ya experiencia en los proyectos que realizaste a mediados de estos semestres, ¿qué tal fueron esas prácticas ya pre-profesionales, en dónde las hiciste, tal vez la Facultad de Comunicación Social tiene vínculos con algunas productoras o algunas organizaciones, en donde permitan a los estudiantes realizar sus pasantías pre-profesionales? Sí, sobre todo, bueno, la que más siento que me ayudó bastante a explotar los talentos que con el tiempo de la carrera, este, pude haber aprendido, fue la primera, las primeras prácticas, yo hice las prácticas con el FIC, mi tutora fue Elsa Cortés, ahí fue cuando la conocí un poquito más. Bueno, estas prácticas me parecieron maravillosas, de verdad aprendí un montón, de hecho ahora estoy trabajando como Community Manager y, bueno, ahí conseguí esa experiencia, ya que, bueno, al principio yo era como que, uy, esto está medio difícil, pero con el tiempo fue como que está, está muy bien, la verdad es que sí, siento que pude aprender bastante. En esos aprendizajes que me estás comentando, que obtuviste en estas prácticas pre-profesionales, ¿en qué ámbito fue que te desenvolviste más? Bueno, sobre todo en diseños, en diseños de diseño gráfico y también cómo redactar mejor para redes, sobre todo, eso sí, fueron las cositas que más me enseñaron. Claro, sabemos bien que la carrera de comunicación social es muy amplia, tiene algunas ramas, ¿en qué te enfocas más, Arianna? Porque hay como relacionista pública, como redactora, como para trabajar también en televisión, en radio, bueno, en sí, un millón de cosas que puedes hacer con la carrera de comunicación. Bueno, cuando inicié la carrera realmente quería ser presentadora, trabajar en noticias. Tal vez así empezamos alguno ya con esa meta desde muy temprano. Exactamente, sí, pero siempre estuve encaminada a cositas más serias, pero luego con el tiempo, bueno, yo escogí la carrera de comunicación en organizacional, porque me pareció que era un poquito más versátil y me enseñaba, bueno, muchas más cosas, era mucho más amplia. Entonces, bueno, realmente ahorita estoy apuntando para ser relacionista pública, es algo que me interesa bastante, pero por ahora estoy trabajando en redes y siento que los trabajos que he hecho sí me encaminan al objetivo que tengo más adelante. En esta empresa que me estás comentando que trabajas, ¿qué tal sientes que la universidad fue un aporte muy importante en tu trayecto, que te formaste como profesional y ahora todos los conocimientos que adquiriste en nuestra institución lo estás ya llevando a cabo en donde estás trabajando ahora? Sí, así es. Bueno, estoy trabajando de manera independiente, bueno, manejo redes de algunas personas y la verdad sí, me ha enseñado bastante, sobre todo en diseñar cuestiones para redes, publicaciones, redacción. Me dices que trabajas de manera independiente, ok, pensé que trabajabas como para alguna empresa fijo, que le maneja las redes sociales, ¿cómo te manejas entonces en ese sentido trabajando de manera independiente? Bueno, la verdad es que, bueno, con lo que he aprendido en la carrera, me ha ayudado a desmolderme de manera autónoma, no es como que, no he estado en búsqueda de, de trabajar en una empresa, pero en cuestión de las habilidades que adquirí, puedo decir que me desenvuelvo muy bien. Claro, pero de qué manera te haces conocer como para que la gente sepa lo que tú haces, sepa tu trabajo y pues bueno, te contraten, ¿no? Para que manejes tal vez ese ámbito de redes. Ok, sí, disculpa. Bueno, en mis redes, yo manejo, o sea, mis redes independientes personales, yo me hago conocer de los trabajos que yo hago, he publicado proyectos que he tenido en la carrera, ya sean de radio, sean audiovisuales, entonces eso me ha ayudado a hacerme conocer y aparte que yo soy una persona bastante extrovertida y como que soy muy dinámica con mis redes, lo cual me ha hecho que algunas personitas me conozcan, sí. Ariana, ¿qué te parece si en el segundo bloque conversamos sobre tu proyecto de titulación que me parece muy interesante? Listo, por supuesto. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Quédese con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se conectan, me encuentro conversando con la licenciada Ariana Mendoza. Ella es graduada de la carrera de Comunicación Social. Ariana, como te decía, me parece y me pareció muy interesante tu proyecto de titulación que presentaste, el cual lo llamaste El amor no debe doler, que fue una campaña de prevención contra la violencia del género en Guayaquil. Cuéntame cómo así te enfocaste en este tema y qué tal te fue. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como dije anteriormente, yo soy bastante activista en mis redes sociales, sobre todo, bueno, quiero empezar con eso, sobre todo con este tipo de temas sociales. Siempre me han interesado desde que era muy pequeña y, bueno, en los últimos años he estado más encaminada a lo que es feminismo, patriarcado, problemas con minorías, y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, yo desde el colegio estuve involucrada en estos temas. De hecho, en la monografía de mi colegio también me enfoqué en este mismo tema y yo tenía pensado lo mismo para mi carrera universitaria. Y bueno, prácticamente eso, siempre he estado encaminada a estos tipos de temas. ¿Qué tal fue este proceso de titulación, de proyecto en sí? ¿Cómo fue esa acogida por parte de tus, no sé si el trabajo lo hiciste junto a compañeras, lo hiciste sola? Sí, bueno, al principio tenía pensado hacerlo sola, pero luego una compañera se me unió, que es Paula Espinales, estoy muy agradecida con ella, y juntas hicimos este proyecto algo increíble. La verdad, estoy muy orgullosa con el resultado. La verdad, trabajamos increíblemente. Y bueno, ¿cómo sí quisiste trabajarlo sola? Ya que sabemos que este tema es de interés para muchas mujeres, ¿no? Y entre tal vez más mujeres se sumen al proyecto, puede salir mucho mejor. Bueno, al principio fue porque dije, bueno, yo como hice mi monografía yo sola, dije, la verdad es que sí creo que voy a poder hacerlo sola. Ya tienes el contenido, tienes la experiencia. Exactamente. Entonces, pero bueno, a lo largo del camino vi que no iba a ser tarea fácil, y sobre todo, bueno, mi profesora Andrea Ocaña fue la que me trató de enseñarme que mejor lo haga en equipo, ya que eso era un trabajo bastante largo. Y que si yo lo quería hacer bien, de la manera que yo lo quería hacer, era mejor tener una compañera. Y la verdad es que sí, quería hacer más aurora en ese tiempo. Entonces, la verdad, mi compañera justamente, ella fue la que se contactó conmigo y me dijo, hagámoslo juntas. Porque ella ya había escuchado la realización, como hice mi proyecto al principio, ya que antes, o sea, del último semestre que fue que realizamos el proyecto, hubo un semestre anterior donde lo íbamos como que a iniciar. Iba a ser la primera fase. Entonces, ella escuchaba la manera que yo quería realizar el proyecto, cómo iba encaminado. Entonces, ella dijo, me gusta, porque ella también está involucrada en esos temas. Entonces, bueno, trabajamos juntas y fue increíble. Al momento que estabas realizando esta campaña, ¿no? Al momento que estabas realizando este proyecto, ¿qué se te venía a la mente? ¿En qué pensabas? Tal vez en tantos casos que suceden aquí en Ecuador, en las mujeres, y te quisiste enfocar en ellas y, pues, bueno, transmitir un mensaje, ¿no? Exactamente. Como lo mencioné antes, soy bastante activista, entonces siempre estoy actualizada en todos los casos que, bueno, las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad hemos sufrido las dificultades que tenemos para muchos ámbitos de la vida. Entonces, para mí era muy importante realizar un proyecto que esté encaminado a eso y que de verdad sea algo que pueda servir y que aporta a la sociedad y sobre todo a las mujeres guayaquileñas. Ese punto iba a tocar el tema de aportar, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas por medio de esta campaña que realizaste como proyecto? ¿A qué personas quieres llegar? ¿Qué esperas de este video? Tal vez que circulen por redes sociales y, pues, bueno, que tenga buena acogida por parte de la audiencia que quieres llegar. Exactamente. Bueno, mi objetivo, bueno, la expectativa que yo tengo para este proyecto es que sí, se lo envío por redes sociales. Y que tal vez se pueda hacer hasta viral, ¿no? Exactamente. Eso es lo que uno espera. Ajá. Y mi objetivo es sobre todo las mujeres jóvenes, ya que siento que las jóvenes somos la clave para poder realizar cambios en la sociedad que estamos ahora, sobre todo aquí en Latinoamérica. Pero de todas maneras, mi campaña, bueno, nuestra campaña, la de Paula y yo, está encaminada a todas las mujeres de todas las edades y que sepan que, y que aprendan, esa es la palabra, que aprendan que no están solas y que las relaciones no tienen por qué ser malas, no tenemos por qué sufrir cuando queremos amar a alguien. Entonces, ese fue lo que queríamos transmitir. ¿Has conocido por ahí algún caso que alguna amiga haya pasado este tipo de situaciones? No queremos saber nombres, ¿no? Claro, no se pregunto. Solo te pregunto si conoces casos, tal vez, que por medio también de estos trabajos que realizaste pueden hacer conciencia también a las mujeres, ¿no? Claro, por supuesto. Y que no dejen pasar tantos de estos casos. Exactamente. Bueno, como dije antes, sí estoy actualizada con todos los tipos de problemas que sufrimen las mujeres. Y, bueno, viendo redes sociales podemos ver una cantidad de casos de personas, de mujeres. Día a día. Ajá, que hemos sido abusadas por nuestras parejas. Y no solo son casos de afuera, son casos dentro del país. Y sobre todo, siempre, cada mujer, tenemos una amiga que ha sufrido algo similar y que ha estado en problemas. Ya sean familiares, nuestras tías, amigas súper cercanas, incluso nosotras. Entonces, con mi campaña quería concientizar que el amor, el amor de pareja no tiene que doler, no tiene que ser malo, no nos tiene que afectar a largo plazo a nuestros hijos, etc. Es muy bonito saber, Ariana, que te enfocaste en estas mujeres que tal vez omiten estas situaciones, callan estos problemas y simplemente se refugian en ellas mismas. Y pueden involucrar también, no es tanto en lo que es la depresión, un tema que es muy serio, también pueden involucrar lo que es la salud. Bueno, un millón de cosas más. ¿Qué pensaron los docentes al respecto de este trabajo? Bueno, Andrea Ocaña fue, la verdad, mi inspiración. Ella fue la que me ayudó bastantísimo a decirme, oye, tu proyecto está increíble, deberías profundizarlo más. Y bueno, el proyecto estuvo bastante en constante cambio. No es nada de lo que era el principio. ¿Cómo te fue desde que empezaste hasta finalizar? Porque siempre van a haber esos cambios, esas correcciones. ¿Qué tal esa paciencia por tu parte? Bueno, la primera pregunta que me dijiste, perdona que no te la respondí. Bueno, alrededor mío todo el mundo me apoyó realmente con esta propuesta. Es un temita bastante delicado, pero la verdad, yo soy una persona con nada de tabúes. Entonces, yo sí es algo que hay que hablar y que es algo que se tiene que discutir. Sobre todo, algo tan importante como eso, merece la pena que alguien dedique su esfuerzo, su estudio, para que estos temas no sean olvidados y sobre todo que las mujeres latinoamericanas estamos enseñadas y nos han enseñado que tenemos que callarnos, ¿verdad? Que tenemos que aguantar porque somos mujeres luchadoras y realmente no soy, no creo en eso. Y quería dar ese mensaje, que no tenemos por qué quedarnos calladas si sufrimos algún abuso. Y bueno, respondiendo a tu otra pregunta, sí, la verdad, como le dije. Los tiempos cambiaron, que tal vez antes las mujeres sí, como me acabas de decir, sin te aguantaban, ¿no? Ahora ya los tiempos son distintos. Exactamente. Y bueno, el proyecto sí, tuvo bastantes cambios. Al principio quería enfocarme en mujeres aún más vulnerables, como son las mujeres afro y las indígenas, descansos recursos también, pero me pareció prudente que sea mejor una campaña general para todas y que se enfoque en un temita más específico, ya que poquito a poquito podemos meter nuestro granito de arena para quitarnos este tipo de problemas que de nadie habla, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, eso se soluciona, eso es personal, eso lo puedes solucionar tú como mujer. Pero realmente no, realmente debemos ser sororas y ayudarnos entre todas y saber y tener conciencia de que esto no es normal, de que, bueno, el abuso hacia la mujer en relaciones de pareja no es normal. Bueno, Arianna, fue un gusto conversar contigo y haberte, haber compartido este segmento y te deseo éxitos en tu vida profesional. Muchas gracias. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con el tercer bloque con la mejor información. La Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presentó su sala de Tifla Tecnología en beneficio de nuestros estudiantes con discapacidad visual. Veamos el reportaje. Empezó como una investigación científica en los periodos 2015 hasta el año 2019 para ser una de las universidades pioneras en tener un alto nivel de capacidad tecnológica para los estudiantes no videntes. Y así, a lo largo de su trabajo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se pudo presentar su sala de Tifla Tecnología con las herramientas aptas para ser utilizadas y puedan rendir con sus trabajos académicos. Llegamos a tal punto de que cambiamos algunos escenarios que se dan con los estudiantes con discapacidad visual en las asignaturas. Por ejemplo, la toma de exámenes. Usualmente ellos daban los exámenes en forma oral, lo que quería decir que era una sustentación cada examen. Entonces, con los programas, en este caso que fusionamos, pudimos lograr que los exámenes ya sean digitales. O sea, el mismo examen que hacen los estudiantes en físico, lo hacen los estudiantes con discapacidad visual en virtual. Entre las herramientas diseñadas para sus estudiantes está el Tiflo Teclado, de creación propia. Además, el Tiflo Cubículo, que es un módulo adaptado y con patente en proceso que consiste en un entorno de trabajo constituido por la fusión de software y hardware. Han logrado resultados positivos gracias a su esfuerzo y ayuda de la Facultad de Diseño de Interiores de nuestra institución. Por otra parte, se recibió la grata visita de la prefecta electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Veamos. Se recibió la grata visita de la prefecta electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para definir futuras alianzas estratégicas con el propósito de beneficiar a nuestros estudiantes y sean ellos quienes tengan más oportunidades para realizar prácticas pre-profesionales en todo su esplendor y así puedan desarrollar sus capacidades en las distintas áreas de aprendizaje gracias a la ayuda que se está queriendo generar con la prefectura. Por otro lado, hablaron sobre la inseguridad que está atravesando el Ecuador y también tocaron el tema del dragado del río Guayas que se encuentra en proceso. Veamos qué dicen las condiciones climatológicas que se están reportando seguimos con calentamiento del agua, de la temperatura del océano así que esto vamos a tener que determinar a través de los científicos si efectivamente tendremos un fenómeno del niño anticipado. Entre otros temas, se acompañó con un desayuno junto a las autoridades que conforma la UCSG de esta manera se seguirá innovando mejores ejes de desarrollos académicos e investigativos para la comunidad informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri Ya para finalizar, los postulantes del Pre-Universitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo prepararon una feria de agroemprendimiento. Con ganas de empezar sus estudios, los postulantes del Pre-Universitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG prepararon una feria de agroemprendimiento en donde demostraron sus habilidades para realizar componentes alimenticios y de las especies que se utilizan para ser embutidos. Estos son sus primeros proyectos de los muchos que se vienen de aprendizajes académicos. A mí en este proyecto que también nos ha unido también como estudiantes todos en aprender más lo que es la medicina veterinaria y entonces, o sea, todo durante la carrera fue muy interesante y aprendimos de verdad demasiado. En esta presentación de proyectos estuvieron presentes autoridades para observar dichos trabajos los cuales obtuvieron resultados positivos y alcanzaron las expectativas de sus docentes. De la mano de sus profesores han conjuntado saberes y los han puesto en la práctica. Ellos los han receptado muy bien, les ha llamado muchísimo la atención y sobre todo el hecho de que la posibilidad de mostrar esta breve exposición que la están haciendo entre las 10 y 12 del día a dar cuenta del grado de apropiamiento del contenido, del conocimiento que los postulantes han tenido durante este espacio. Así empezaron sus etapas de formación universitaria en nuestra prestigiosa academia que se destaca por formar a los mejores profesionales. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue todo aquí en Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima.